Buenas noches, hoy 23 de diciembre de 2016 les mostraremos como implementar el método numérico de Newton-Raphson utilizando PLSQL en una base de datos tipo Oracle más precisamente en Oracle Express Editions paso a paso y deseándoles una feliz navidad a todos entonces para comenzar vamos a abrir el NaviCAD que es nuestro editor SQL en su versión Premium y nos vamos a conectar al esquema o a la base de datos Savage pero la de abajo, no la de arriba y ahora si escogemos el esquema alguno de estos podría ser el esquema Savage vamos a revisar el esquema Savage que no contenga demasiadas tablas aunque no hay problema por las tablas que contenga inclusive podríamos cerrar este esquema y trabajar mejor con el esquema Eliana que contiene menos tablas aunque las tablas no importan voy a darle clic aquí donde dice Function y voy a definir primero una función de variable real voy a eliminar esto que está aquí voy a crear una función de variable real la voy a llamar F va a ser una función y recibe un argumento que es X el cual es una función de variable real entonces por lo tanto X va a ser un número real y el modo va a ser de entrada vamos a darle clic en Next y el tipo de retorno pues va a ser un número real también le damos clic en Finish voy a cerrar acá y que vamos a retornar tan sencillo como lo siguiente la exponencial de X menos el coseno el coseno de X esa es la función de variable real con la cual vamos a trabajar y vamos a eliminar estos comentarios no los necesitamos simplemente si todo esto está bien podemos perfectamente darle clic en Save y no vamos a obtener ningún error ahora vamos entonces a crearnos una función que en este caso la vamos a llamar Newton y va a ser de tipo Procedure o sea procedimiento no recibe ningún tipo de argumento y aquí tenemos el editor vamos a eliminar los comentarios vamos a colocar aquí después del As vamos a declarar una variable declare un máximo número de iteraciones ese máximo número de iteraciones va a ser un número inclusive este declare sobra decimos que el máximo número de iteraciones va a ser un número entero cuyo valor inicial bueno miremos si es así integer cuyo valor inicial va a ser de mil máximo mil iteraciones y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un ciclo mientras que el número máximo de iteraciones sea positivo y simultáneamente el valor absoluto de f evaluado en x sea mayor que 1 exponente a la menos 6 nosotros tenemos que declarar x x es un es un numerito entonces vamos a decir aquí real cuyo valor inicial es de 0,025 inclusive un número más pequeño 0,145 así está muy bien entonces mientras que estas condiciones se cumplen decimos loop para iterar y aquí decimos ent loop y en cada iteración decimos que el máximo número de iteraciones se decrementa en una unidad y acto seguido una línea previa decimos que x es igual a lo que había en x menos lo siguiente f evaluado en x dividimos entre voy a colocar aquí división y un paréntesis que va a ir en el paréntesis vamos a colocar aquí otro paréntesis y aquí otro para la precedencia vamos a tener f de x más un número pequeño digamosle 1 exponente a la menos 6 f de x más ese número pequeño menos f de x y todo lo que está ahí todo lo que está ahí lo vamos a dividir entre el tamaño de paso que sería 1 exponente a la menos 6 punto y coma revisamos que todo esté bien antes de compilar mientras que el máximo número de iteraciones sea positivo y el valor absoluto de f en x sea mayor que 1 exponente a la menos 6 y tere x igual a x menos perfecto f de x todo el denominador f de x más el número pequeño que es un épsilon menos f de x y todo eso dividido entre 1 exponente a la menos 6 muy bien tenemos aquí el máximo número de iteraciones decrementa de 1 en 1 y por fuera y por fuera del del y vamos a escribir lo siguiente vbms dash output o sea underscore output dot put y un bajo line y vamos a colocar aquí el valor que obtuvimos entonces colocamos raíz estimada dos puntos le concatenamos el valor que obtuvimos en x y punto y coma vamos a ver si esto compila si hay algún error lo rectificaremos no hay ningún tipo de error por fortuna entonces vamos a darle clic en cerrar y vamos entonces a darle clic donde dice newton execute function a ver que nos arroja lo ejecutamos y tenemos los siguientes resultados la raíz estimada es 0.000 etcétera un número muy pequeño vamos entonces volvamos a ejecutar y obtenemos los mismos resultados esa es una raíz estimada esa es una raíz estimada vamos entonces a cambiar de función vamos a cambiar de función vamos a utilizar en lugar de coseno vamos a utilizar seno y la raíz debería ser distinta damos clic en save y volvemos a newton execute function y tenemos la raíz menos 6,2813 tal cual como ustedes pueden apreciar si tenemos dudas nosotros podríamos seleccionar esto que está aquí y evaluar la función en ese valor como lo hacemos f decimos execute function y decimos control v nos debe dar un número muy cercano a 0 o 0 y nos dice que el número es de 0.000 ese número no es 0 pero es muy cercano a 0 le hace bien por lo tanto la raíz que calculamos es correcta vamos a cambiar de función vamos a colocar aquí x menos 3,1416 le damos clic en save cerramos y volvemos a newton y execute function y tenemos una raíz estimada para este caso y si tenemos dudas podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos antes seleccionamos el número que acabamos de obtener y nos vamos a f le decimos execute function y le pasamos la raíz que obtuvimos nos debe dar un número muy cercano a 0 o 0 está muy bien inclusive nosotros podríamos modificar newton para que trabaje con una precisión más alta colocamos aquí 1 exponente a la menos 8 y aquí cambiamos por menos 8 y aquí también cambiamos por menos 8 y coloquemos en vez de 1000 10.000 iteraciones por si llegara a necesitar más iteraciones para alcanzar la precisión requerida entonces guardamos execute function y tenemos la raíz estimada ha funcionado perfectamente vamos entonces a cambiar de nuevo el diseño de la función voy a trabajar con algo un poco más complejo voy a colocarle aquí 2,5 por x pero para tener cuidado con la presencia de operadores aunque esto lo maneja de manera automática hasta cierto punto pero nosotros tomamos precauciones encerramos entre paréntesis y volvemos a ejecutar la función execute function y tenemos la raíz estimada si nosotros tenemos dudas podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos antes seleccionamos la raíz y nos vamos a la definición de la función execute function o a la función misma mejor y obtenemos un valor muy cercano a cero lo cual significa que la raíz obtenida es una aproximación bastante fidedigna a la raíz verdadera damas y caballeros esto ha sido todo por la presente oportunidad esperamos que este video haya sido de su interés y de su agrado invitamos a que se suscriban a nuestro canal en excelsior y le damos las gracias a Cristina Jiménez por todos los derechos de su fotografía utilizada en este video entonces será hasta una nueva oportunidad quedamos atentos de sus dudas inquietudes y comentarios respetuosos con el ánimo de mejorar y de prestarles un mejor servicio y pueden contratarnos a través de nuestra página en youtube y estaremos notificándoles nuestro teléfono en estados unidos en una próxima ocasión muchos éxitos y una feliz navidad para todos nuestros seguidores en excelsior nos vemos en el próximo video en el próximo video